RECOF 25 Hola a todos, hoy os traigo otra de las zonas para salir del mapa en Destiny con el colibrí, concretamente estamos en el planeta Venus, y bueno, decir que este vídeo está grabado hace bastante tiempo, lo que pasa es que no he podido subirlo antes, entré en una cosa y otra, me he puesto a subir otras cosas, y bueno, lo dejé un poco ahí, decir que este fue el primero que hice en este planeta para salir del mapa, y bueno, para quien no lo conozca, el truco de salir del mapa con el colibrí, con la motillo esa, os dejaré un enlace en la descripción en el que explico una especie de tutorial, os lo explico lo mejor que puedo para que lo podáis entender, y bueno, es lo que estáis viendo, como veis me pongo lo máximo pegado a la pared, me pongo de lado, veo que no me deja invocar, ahora doy un pasito en contra, o sea, es que no es hacia atrás, yo digo un paso atrás, pero me refiero un paso hacia lo más fuera posible de la pared, pero nada, solo un pasito para que me deje invocar, y justamente ahí me giro y me pongo recto para poder invocar el vehículo, y así poder traspasar esta ventana concretamente. Como estáis viendo, estoy en una sala, está totalmente oscura, es una sala inaccesible, he entrado por lo que es la ventana, y ahora vais a ver que al fondo hay como una especie de puerta, podríamos decir que es una puerta de color negro, no se ve muy bien porque está bastante oscuro, pero bueno, estamos aquí dentro y lo que hago es volver a hacer el truco, me pongo otra vez de lateral, doy el select para ver si me deja invocar, entonces cuando me deja invocar, me giro, me pongo otra vez de frente, invoco el vehículo y me salgo para afuera, como estáis viendo. Si no lo habéis entendido, porque hay gente que no le sale, que dice que tal, tener paciencia, que a la primera a mí tampoco me salía antes, incluso hay veces que me sale a la primera y hay veces que me sale a la décima, o sea, no siempre sale a la primera, ¿vale? Miraros el vídeo tutorial que dejaré en la descripción, así me entenderéis un poco mejor, porque aquí yo ya lo hacía tan tan rápido que no me da tiempo casi ni a explicarlo, ¿vale? Entonces, puede parecer complicado, para mí es complicado de explicar, ¿vale? Porque, como ya digo, tenemos que estar de lado, ¿vale? Pegados a la pared, dijéramos, brazo izquierdo pegado a la pared, que es con el que invocamos, ¿vale? Y estamos de lado, ¿no? El brazo izquierdo pegado a la pared y el brazo derecho está como más hacia afuera, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer, pulsamos el select, nos dirá que no nos deja invocar la mayoría de las veces, entonces tenemos que dar un paso hacia la derecha, dijéramos, que es para separarnos un poquito de la pared, cuando ya sí que nos deja invocar, nos giramos y nos ponemos de frente a la pared y invocamos el vehículo hacia adelante, ¿vale? Esa sería la explicación más o menos sencilla para que la entendáis. Lo que pasa que a veces, así con palabras, pues no se entiende muy bien, así que por eso es mejor que os deje el vídeo en la descripción, así lo entenderéis un poco mejor. Bueno, esta zona es una zona que, bueno, no es muy grande, no es espectacular, podemos echar un vistacillo por aquí, tampoco hay mucho más que ver, ya que hay un corte de gráficos ahí y no podemos hacer mucho más, pero bueno, está bastante bien, ya que, bueno, podemos echar un vistazo. De hecho, yo grabé un vídeo con Poche hace poco, en este planeta, en Venus, que la verdad que nos pegamos una vuelta increíble, o sea, súper grande, nos dimos una vuelta, pero exagerada, estuvimos un montón de rato dando por ahí saltos y todo, o sea, es una zona que podemos explayarnos bien para verla y tal, la verdad que está bastante bien. Bien, el problema es que cuando lo grabé, no sé qué pasó, que el vídeo salió corrupto o algo, que he perdido ese vídeo y se ha borrado. No he podido grabarlo, pero no os preocupéis que, bueno, los que me habéis pedido Destiny y tal, truco de Destiny, os enseñaré la zona exactamente por donde salimos, os enseñaré otra vez ese truco, os intentaré volver a grabarlo para enseñároslo, y así que podáis echar un vistazo vosotros también, ya que esta zona que estoy enseñando, sí, podemos explorar, pero muy poquito, ¿vale? La otra zona sí que podemos explorar muchísimo, podemos dar una vuelta súper grande, y bueno, está mucho más entretenido que este, pero bueno, como este no se me había borrado, pues de momento he pensado en subir este, y en estos días os subiré el otro, ¿vale? Que yo creo que es el bueno en este planeta, ya que, como ya digo, podemos dar una vuelta bastante grande, podemos, bueno, pues estar un buen rato explorando un poco por fuera del mapa, ¿no? Está bastante más entretenido, me vengo a referir. Aparte que hay alguna cosa rara también, que hay trozos en los que llueve, trozos que no llueve, ¿no? Es una cosa rara, ya lo veréis. Así que nada, básicamente es esto, os voy a dejar el vídeo por aquí, porque tampoco hay mucho más que explicar en esta zona. Como ya digo, la gente que no entienda este truco, ya que hay algunos que me habéis dicho que no os sale, o que os parece difícil, realmente es fácil, como habéis visto, yo ya lo hago en un momento, o sea, es pim pam, ¿no? Por eso no me da tiempo casi ni a explicarlo aquí. Pero simplemente yo os digo que si os apetece explorar un poco lo que es el mapa por fuera, y os apetece hacerlo, aunque solo sea por hacerlo, ya que no tampoco tiene ninguna utilidad, tampoco perjudica nada al juego, miraros el tutorial y tener paciencia para hacerlo. A mí al principio tampoco me salía, pero bueno, con el tiempo ya habéis visto, lo hago en un momento. Así que nada, voy a dejar el vídeo por aquí, no me enrollo más, que siempre me enrollo. Espero que os haya gustado, si os ha gustado, votad, me gusta y favorito, y nos vemos en el próximo vídeo. Saludos a todos. Recov 25 Recov 26 Recov 27